Buenas noches Jesús María. Bueno, vamos a empezar un poco más lento. A ver, yo quiero primero agradecer y dar un gracias enorme a Jesús María. Gracias por la confianza. Aparte de saber, la aprobación de la creación lo llevo en el corazón. Así que, gracias nuevamente. Felicitar a Fede y a todo el equipo que se tuvo comiendo el alcance de los 30 días. A ver, en esta situación lamentable que estamos en los países, en el país, tener ganas de salir del centro privado, venderse a lo público, conocer algo nuevo, todos estos concejales que vuelven a dar cuenta de nuevo que vienen a insertarse en la política, trabajan por el vecino, la verdad que hay para especializar. Felicitaros y también agradecerle, agradecerle por involucrarse. Y agradecerle a todos que acá no hay magia. La única receta, la única receta para estar aquí en este espacio es ser buena gente. Buena gente como ustedes, buen vecino. Y eso lo que hemos construido, desde el primer momento que nos juntamos con el Fede y con un grupo de amigos, a ver la ciudad, queremos solamente pensar en ustedes, construir, construir con el corazón, sin mirar atrás, sin reproches, sin egocentrismo, horizontal. Nadie construye poder acá. Nadie se gana el poder. Aquí hay un liderazgo y hay un equipo que trabaja en conjunto. Y esto quiero que sepan, que lo sepan muy bien, porque creo que Fede va a continuar en esa manera. Todos pueden trabajar. El único requisito es ser buena gente. Y bueno, gracias. Gracias por ser buena gente. Y me voy a permitir aprovechar que están todos ustedes, porque se contestan por un solo objetivo. Que la firmada gestión y que Fede sea nuestro asociador y nuestro próximo líder. Pero tenemos dos compromisos sumamente importantes para la provincia y el país. Uno, es el 25 de junio, romper la urna, así como lo hicimos hoy día, para que el único juez sea nuestro próximo gobernador. Acá, ya creo decir, y quiero que confíen en mi palabra, a ver, hace dos años se lo dije a Luis. Vamos a construir confianza y le vamos a dar todo el equipo para la urna en conjunto. Y así lo hicimos, trabajamos en conjunto y llegamos acá. Hoy estamos ganando la provincia. Pero estamos ganando por dos cuestiones. Una, no puede ser, 24 años de cambia geológica del periodismo de Córdoba, que lo tenemos que cambiar institucionalmente, lo tenemos que sacar, lo tenemos que correr. No sé si son malos o son buenos, pero le hacen mal al cordobés. Y es importante la renovación. Y ahí están Luis, pues, liderándonos. El segundo punto es la única persona que ha construido equipo. Equipo que sale de todos los partidos políticos que conforman juntos por el cambio. Y especialmente de los intendentes que hoy estamos gobernando, a los de Calismo, a los del Pro del 35, a los que somos los mejores intendentes de la provincia. Es el equipo que se va a llevar Luis. Y la tercera, es sacar a patada a los cadres, la Nación Argentina. No creo que la UNED lo pueda hacer más de su UNED, no creo que hoy. Gracias.